y teníamos también les dije que íbamos a hablar con alguien un amigo de la casa alguien que está paseando y viajando y experimentando por allá por el viejo continente y para eso nos vamos a europa nos vamos a italia nos vamos a hablar con alejandro rossi ali cómo estás bienvenido a glan tv hola amigos como andas maquitos todo muy bien acá vos allá con mucho calor y nosotros acá con un frío tremendo y la verdad que si está empezando de poquito levantar el calorcito ya se vienen los meses más más picantes esta semana justamente estuvimos sintiendo un poco el solcito ahí que pega los días ya están con una temperatura y de playita así que nada estamos mejorando el clima cada vez más la verdad que sigue la verdad altamente envidiable pero bueno acá estamos en invierno nosotros pretendemos que cuando hace el invierno haga calor cuando es el verano que haga frío viste no hay que nos venga bien como sabemos decir por ahí en las reuniones que tenemos ali contanos qué andas haciendo allá por el viejo continente bueno nada esto todo comenzó siendo un viaje hace un par de años que lo empecé a planificar primero iba a ser con mi sobrino siempre con amigos después este fue como desvirtuando un poquito todo hoy por hoy estoy de visita visitando acá la isla de sicilia estoy en este momento en pati es uno de los tantos pueblos ciudades que tiene la isla son dos ciudades costeras así que cada uno tiene su playa con ciudades que uno se comunica muy rápidamente el tren funciona de maravilla es muy puntual y ahora estoy en pati estoy visitando a unos primos hay unas fotos muy lindas que están pasando eso fue en siracusa siracusa es el sur de sicilia es bien bien abajo la verdad que el agua está bueno se alcanza a ver cómo se ve todo el cuerpo está convergido mucha sal al tener mucha sal el cuerpo o prácticamente flota por sí solo pero bueno son un paisaje con lugares hermosos hay en siracusa está justo en la parte de la película que es de ortigia y en ortigia de edificios antiguos no sea historia justamente la isla de sicilia como por lo que tengo entendido estuvo en manos de diferentes países en su momento pero los griegos después los hermanos acá estoy con mi primo que yo sé que cualquier cosa que le voy a preguntar me va a llevar a mejorar ellos te va a soplar desde ahí tu primo y si si ellos tienen más información que yo obviamente están todos con el tema de la ciudadanía me gustaría compartir un poco de información respecto a eso para que mucha gente que por ahí tiene ganas de experimentar tiene ganas de nada de hacer un trámite para poder conseguir la ciudadanía y poder moverse de una forma más libre dentro de lo que es europa las leyes se han flexibilizado bastante hoy por hoy uno hace pedidos desde argentina vía mail sabiendo cuál es la comuna a la que quiere apuntar a la que quiere conseguir algún acta de nacimiento ya sea de algún abuelo de algún abuelo algún tatarabuelo esa información y la están suministrando una forma muy rápida te la envían por correo certificado a las partidas de nacimiento ellos están en algún sentido necesitando de toda esta de todos estos inmigrantes por decirlo así de latinoamérica porque se están encontrando con un faltante de gente joven y la nueva generación también es gente como que se va enseguida de los pueblos a estudiar o deciden por ahí viajar por el mundo entonces hay como esta temporada ahora empieza la temporada alta y para el que quiere conseguir trabajo no es tan difícil qué bueno eso es un buen dato para toda la gente que está pensando de hacer otra cosa fuera de argentina ale miran lo que vos estás hablando acá y dice mis bisabuelos eran italianos donde hago el primer trámite acá en argentina tenés idea de eso si no la verdad por otro lado en principio en principio lo que hay que saber es la fecha de nacimiento como corresponde y obviamente la comuna como para arrancar con una información no uno puede arrancar ya escribiendo los mails se consigue todo y por google y poder conseguir las direcciones de cada de cada registro civil claro de ahí donde se parte todo no arrancar a ver el acta de nacimiento de quién va a ser de dónde voy a iniciar soltra de quién fue el inmigrante por decir claro el árbol genealógico bueno esa foto que están viendo es en valencia en españa en españa recorriendo muchas ciudades de la costa eso es valencia es la ciudad de las ciencias es algo increíble está todo construido sobre lo que era el caudal del río nuria el río nuria y tomaron una decisión por un referéndum a ver si lo construían lo hacían autopista o sea en un parque tengo entendido que es el parque más largo de europa no recuerdo la cantidad de kilómetros que tiene pero bueno uno sale de ahí y es todo verde y todo bicicleta y valencia en una de las ciudades que más me gustó con respecto a españa como ciudad de costera qué lindo ale mira acá mariano está mandando mensaje preguntando trabajos de que que se consigue allá de todo de todo tipo mirá yo te puedo contar rápido por experiencia por lo que veo fehacientemente en mi familia y demás mi primo es autónomo él llegó acá tiene un tiene todo su armamento o sea su equipo con respecto a bueno productor audiovisual ella está conectado marco acá te encantaría porque ella está conectado con los diferentes boliches ya lo llaman para hacer el no filma y demás y prepara después el vídeo para que el negocio o quien sea lo usé como marketing como publicidad él está trabajando de forma autónoma y le está yendo muy bien y hace dos meses y medio más o menos que están o sea que tenemos el guía ideal para ir a italia y ya hemos salido un sábado enganchamos el sábado pasado nos llevaba a bailar todo por ahí con el equipo de trabajo todo de arriba y que no me gusta a mí marquitos de ese ahora más allá de los lindos que estás contando y todo eso todavía tenés ganas de volverte a argentina yo creo que eso depende mucho del proceso de cada uno de hacer las cosas bien de hacer las cosas con tiempo de no escaparse no sirve escaparse por ahí en una foto hay una paella la paella valenciana que me hizo el co-surfing donde yo estaba parando tuve la posibilidad de disfrutar dos veces porque después la hice otra vez para un italiano y bueno y la llegué dos veces es el proceso de cada uno eso y yo por ejemplo en este momento ya venía al viaje con aproximadamente tres meses viene a experimentar en carne propia para que no me la cuente para que yo haga mis propias conclusiones porque sabemos que cada experiencia de uno es única y a veces uno se deja llevar un poco por lo que pueda comentar alguien es totalmente subjetivo yo volver si vuelvo hay una realidad extendida el pasaje o sea yo ya tendría que estar hoy y nada hace dos o tres días con mi familia y traerle a ellos un poco de sangre de nuestros pagos vos estás ahí alem estás escuchando sí no no porque como quedó congelada la imagen digo capaz que se cortó así que eso que estás contando que la cada uno tiene su propia experiencia hay que vivirla la verdad que sí porque cualquiera te pueden decir un montón de cosas pero la experiencia pasa por uno capaz que lo que uno va a buscar no es lo mismo que lo del otro y hay que ver en qué momento de la vida te agarra esto y hablando de eso en qué momento en qué momento te agarra la vida en este viaje y hace en realidad creo que uno siempre lo sintió por dentro no sea no sé como el actor que dice yo desde chiquito siempre quería ser actor hay muchas profesiones y esto a veces el de viajar bueno vos nos conocés con gerardo hemos viajado con mi hermano hemos viajado mucho conocemos gran parte de lo que es latinoamérica ya habíamos estado en europa pero bueno yo este viaje es muy particular y especial para mí porque arranqué solo en realidad solo no siempre digo conmigo mismo el momento que uno se encuentra no está más solo y fue una experiencia muy gratificante de conocer continuamente gente hice un recorrido muy lindo arranque por madrid barcelona valencia alicante granada fui a sevilla hice marbella y después terminé en málaga y en málaga me tomé un avión para roma en roma prácticamente no estuve porque son ciudades por ahí qué demasiado turismo y a mí eso como que no me atrapa mucho y directamente bajé y pasé por nápoles y me viene a la isla de sicilia que donde está mi sobrino está acá a unos 30 kilómetros que es santágata y mititelo y ellos bueno están acá en pati están todos asesorados por una persona que nos ayuda con todo la parte de papelería y demás y ya está en un poquito tiempo de conseguir antes hablar de ciudadanía hablábamos de un año dos años no tres años a veces demoraba mucho hoy la ciudadanía están saliendo dos meses tres meses cuatro meses depende mucho de cómo uno presente los papeles en tiempo y demás acá están preguntando en relación con nosotros o sea con argentina cómo está el costo de vida bien buena pregunta hay que vivirlo a eso para poder sentirlo en realidad mira te voy a ser sincero yo al principio empecé a mi cabeza a hacer conversión una cosa es vivir con dinero de acá ganándolo acá y otra cosa es venir con el dinero de afuera ok me empezó a pasar que en algunas en algunas cuestiones hacia conversión y me salía más barato acá ir al supermercado con una compra a lo mejor gasté 10 euros 12 euros los convierto rápido no un número depende como uno consiguió los euros y demás pero son cinco mil seis mil pesos y yo me pongo a sacar cuenta y hace tres meses con esos cinco mil seis mil pesos no sé si salía con esos diez productos del supermercado y hoy menos al éste no no es por tirarte mal ahora pero así está estoy informado pero hay una realidad también acá los acá los servicios son muy caros hay una realidad o sea el tema de la luz no es tan barata como la pagamos nosotros el tema del gas no es es excelente pero tampoco es que es barato ni o sea yo a mí me sale un tren de 30 kilómetros lo pago 4 euros 4 euros 60 estamos hablando de 2.500 pesos promedio y nada me daré con san andrés de giles en un colectivo y me salió pero si empezó a lo que hoy es eso que hay una relación directa en lo que es el servicio por ejemplo sí y acá se me hace una pregunta porque mucha gente está preguntando cómo hace con el idioma y mucha gente no se anima a viajar por la barrera idiomática como estás haciendo vos en estos momentos es fantástico es hermoso es hermoso interculturalmente hablando no sea cruzante con gente el principal idioma es este lo que nunca va a dejar de hacer en cualquier idioma es dejar de comer porque con la fotito señalando algo siempre miramos y si entendés cuánto sale ya está hay una realidad hay una realidad que cuando uno habla de italiano es como si poníamos argentina no sabe la tonada que tiene el cordobés contra el catamaqueño el norteño el porteño también o sistema al sur acá lo que sucede es que por ejemplo el italiano el italiano es muy probable que no entiende el siciliano y estamos dentro de italia pero nos pasa nosotros con los colombianos poner a los venezolanos cuando hablan raro parece que están hablando en otro idioma y es español pero acá estamos hablando de dentro del país o sea el sicilia es a italia sí entonces en sicilia sucede algo muy particular que es lo que sucede en españa con los catalanes que se quieren separar como que están ahí de que no quieren ser españoles quieren ser catalanes ahora se tiran para atrás porque la unión europea les dice bueno si se abren de españa nosotros no lo dejamos entrar a la unión europea bueno acá se mantienen muy ahí no como que se quieren diferenciar de los italianos y después de acá de italia en sicilia donde partí al y donde terminas tu viaje o donde va a ser el lugar que vos digas bueno este es el lugar que quiero quedarme más tiempo acá lo voy a disfrutar a trabajar y vuelvo a argentina no no yo ya estoy por cumplir los tres meses al que me autoriza por yo no vine en son de papeles vine en un viaje de hacia mi interior en el sentido de encontrarme cada vez más obviamente que las cosas suceden todo armándose solo y por su cuenta yo ahora me estoy yendo de acá de italia me entero por mi prima que un primo lejano mío ya hizo la ciudadanía o sea tengo carpeta abierta al y acá dice el equipo de clan que te van a extrañar en este poncho no no y este punto no bueno si este punto quizás por ahí me lo pueda llegar a perder me encantaría porque sinceramente el año pasado no la pasé bien la pasé excelente de la mano de todo ese equipo de lucho de brendo salón no quiero nombrar a todos porque tengo miedo olvidarme de alguien para mí yo ya te lo dije muchas veces ustedes la mía gerardo siempre nos han acobijado como la familia nuestra en catamarca y la hemos pasado muy lindo no solamente por el espectáculo en sí y por todo lo que lo que genera esa fiesta sino porque cómo nos reciben y cómo nos tratan uno más de la familia y eso pero yo creo que me voy a estar haciendo una escapadita primavera ya para disfrutar el solcito y me gusta y el año pasado el año pasado volvimos a ir en octubre cuando fuimos más o menos en esa fecha así creo que para hacer que el día la madre días más días menos y por ahí fuimos en julio fuimos en octubre pero bueno nada la idea por supuesto que volver porque a mí desde la primera vez que fui siempre me gustó mucho me encanta el paisaje me encanta ese sol catamarqueño me encanta la gente con la cual yo me vinculo y la verdad que estamos cerquita aunque no no hay mucha distancia y nada al menos yo creo que gerdo también la pasamos muy bien nos hacen sentir muy gratamente bueno amigos te agradezco este contacto mandarle salud a tu primo y que te estuvo soplando sobrino creo que es que no lo mostraste y así que decir que lo vamos a ir a visitar y salir a los boliches a grabar a filmar está más que copado si me dice la calle del control por la cucaracha que está muy apendejado bueno yo creo que esto lo hace liberar el alma no cuando uno viaja y cuando uno hace las cosas que realmente quiere gente hay que dejar de reprimirse hay que empezar a hablar hay que empezar a hablar de los sentimientos de las emociones hay que soltar hay que encontrarse uno mismo y poder salir a compartirse realmente como uno es basta de represiones de autorepresiones basta de autolimitaciones hay que romper los decretos hay que cambiar la forma de pensar que es la forma que quizás nos educaron no digo que sea mala que sea buena pero hay que encontrar la verdadera verdad de uno mismo tal cual amigos así como vos lo decidas hay que romper todas las estructuras y meterle para adelante te felicitamos te felicitamos desde acá seguir disfrutando ese viaje maravilloso y sé que vas a volver totalmente renovado y te aseguro con ganas de volver allá de europa y seguro lo vas a hacer llevo ya te contaré en privado por supuesto no tuvimos mucho tiempo pero lo que sí sé es que a mí este viaje me cambió mucho y vuelvo con no solamente las energías renovadas sino con ganas de contagiar a mucha gente porque la vida está al final de tu zona de confort tal cual te mando un beso enorme te quiero mucho te esperamos acá en el poncho aunque sea un fin de semana si no más adelante y la rompemos también acá en catamarca saludos a todos gracias gracias saluda el equipo a todos